Santa Teresa de Ávila Igual que de sus hermanos, que fueron doce, y de los cuales se refiere diciendo «Por la gracia de Dios, todos se asemejan en la virtud a mis padres, excepto yo». Nació en la ciudad castellana de Ávila el 28 de marzo de 1515. A los siete años tenía ya gran predilección por la lectura de las vidas de santos. Su hermano Rodrigo era casi de su misma edad, de suerte que acostumbraban a jugar juntos. Los dos niños eran muy impresionados por el pensamiento de la eternidad. Admiraban las victorias de los santos al conquistar la gloria eterna y repetían incansablemente «Gozarán de Dios para siempre, para siempre, para siempre». A la muerte de su madre, su padre la envió, a los quince años, a educarse en el convento de las Agustinas de Ávila, en el que solían estudiar las jóvenes. Se enfermó y su padre la llevó a casa. Allí empezó a reflexionar seriamente sobre la vida religiosa que le atraía. La obra que le permitió llegar a una decisión fue la colección de cartas de San Jerónimo, cuyo fervoroso realismo encontró eco en el alma de Santa Teresa. La santa determinó quedarse en el convento Carmelita de la Encarnación. Tenía entonces veinte años. Su padre no se opuso a su vocación y Teresa hizo la profesión. Poco después, se agravó la fiebre palúdica que había comenzado a molestarla, pero durante la recuperación de su enfermedad, comienza a tener hábitos de oración. Su prudencia, amabilidad y caridad, a las que añadía un gran encanto personal, le ganaron la estima de todos los que la rodeaban. Luego de morir su padre, convencida de su indignidad, Santa Teresa leyó las confesiones de San Agustín y luego dice, Sentí que Santa María Magdalena acudía en mi ayuda y desde entonces he progresado mucho en la vida espiritual. A la santa le atraían los crucifijos ensangrentados y en una ocasión, al detenerse ante un crucifijo muy sangrante, le preguntó, Señor, ¿quién te puso ahí? Y le pareció que a una voz le decía, Tus charlas en la sala de visitas, esas fueron las que me pusieron así, Teresa. Ella se echó a llorar y quedó terriblemente impresionada, pero desde ese día ya no vuelve a perder tiempo en charlas inútiles y en amistades que no llevan a la santidad. Santa Teresa cuenta de que su modo de vida se apartaba mucho del espíritu de sus fundadores. Así, emprende una nueva vida, cuya divisa será o sufrir o morir. Es entonces cuando funda el convento de San José de Ávila, primero de los quince carmelos que establecerá en España. Con San Juan de la Cruz, introdujo la gran reforma carmelitana. Sus escritos son un modelo seguro en los caminos de la plegaria y de la perfección. Santa Teresa de Jesús, visiblemente transportada por lo que el Señor le mostraba, murió en brazos de la Beata Ana a las nueve de la noche del 4 de octubre de 1582, exclamando, ¡Oh Señor, por fin ha llegado la hora de vernos, cara a cara! Santa Teresa fue sepultada en Alba de Tormes, donde reposan todavía sus reliquias. Su canonización tuvo lugar en 1622. El 27 de septiembre de 1970, su santidad, Pablo VI, le reconoció el título de Doctora de la Iglesia. La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia